Hemos estado hablando de esa banda, la más peligrosa de todas, dedicadas al secuestro, porque son hombres habituados a la lucha subterránea, porque era un grupo rebelde que actuaba en tiempos de Pinochet en Chile. Bueno, pues, esta banda, cuyo líder era el comandante Emilio, era melómana, ponía música al cautiverio de sus víctimas, incluso canciones que se solicitaban para hacer menos amargo el cautiverio. Hay que recordar que meses los mantenían secuestrados. Siete más o menos era el promedio. Pero hay que pensar en la vigilancia, la alimentación, la solución de sus necesidades hasta fisiológicas. Hay que tomar en cuenta el cuidado permanente al que sometían a la víctima. Raúl Escobar Poblete, es el nombre real, del comandante Emilio. Fue capturado el 30 de mayo por la policía de San Miguel de Allende, hágame usted el favor. Una policía, pues, que cuando mucho yo le daría una calificación de policía turística. Pero últimamente también ahí se ha registrado una serie de eventos que llaman de alto impacto delincuenciales. Pero al parecer pudo responder la policía a eso, pero porque atiende a la llamada de alguien que les dice, Oiga, creo que me están siguiendo. Eso se necesita respuesta del policía. Pues, ese taxista al que te refieres, Adela, fue el que dio la solución para la captura. Querían obtener el rescate del secuestro de una ciudadana francesa, aterrada. Y, gracias a ese secuestro y cómo se desarrolló, fue descubierto el grupo. El encierro de la víctima era en un sarcófago de madera durante parte de la jornada. Los plagiarios eran expuestos a la música de banda casi 24 horas del día. De repente, uno, un empresario restaurantero, Carlos Javier Araiza Torres, gritó con toda su fuerza exigiendo que cambiaran la música, porque la música de banda era de muy mal gusto. Pasó un tiempo, la música de banda continuaba a todo volumen, pero finalmente, sin intercambiar palabra, los criminales accedieron a cambiar y le pusieron música en inglés. El cambio de música revitalizó al secuestrado, lo hizo descansar y le dio confianza para enfrentar el tiempo que le quedaba de encierro, o de vida, dijo. No podía ver a sus torturadores. La comida y el agua se la proporcionaban por una rendija fabricada en la parte interior de la puerta que sellaba aquella celda. Calabozo. Carlos Javier Araiza Torres fue secuestrado en 2009 y estuvo retenido diez meses encerrado en ese cuartito de tres por tres metros. Sus captores lo tenían con el foco encendido día y noche para confundirlos y hacerles perder la noción del tiempo. El comandante Emilio vivió más de una década en San Miguel de Allende con un nombre falso, ya que escondía de la justicia sus pasos allá en Chile por haber asesinado a un senador en 1991. El comandante Emilio era parte de un frente patriótico, Manuel Rodríguez, y es el que comandaba y manejaba todos estos secuestros. De los que tenemos ya una lista, en principio hemos ido poco a poco informando de lo poco que trasciende, pero nos preguntábamos aquí principalmente ¿dónde está lo que pagaban de rescate? Fíjate que tengo varias dudas. Una, ¿de cuánto eran las recompensas? ¿De qué magnitud eran las recompensas que exigían? ¿Por qué tanto tiempo de tenerlos secuestrados? Si era para que le dieran tiempo a la familia de ir juntando ese dinero, porque como lo mencionaste en otros días, no es dinero que tengas así a la mano, que vas al banco y deme mis cinco millones de pesos o lo que sea, sino que darles tiempo para que poco a poco fueran juntando lo que se les requería. Y también, ¿cuántos de los secuestrados, que eran personas de cierto peso en la sociedad, son personas de peso en la sociedad, denunciaron o acordaron, negociaron por debajo del agua? Era la estrategia. Y el secuestrado salía, si es que era liberado, una vez que se cubría el rescate, con un pánico que hasta de su sombra, de ahí en adelante desconfiaba. Los quebraban. Porque tenían todos los datos de la familia, de su profesión, de sus actividades cotidianas. Así que, por eso creían, en principio, que era un grupo de la ETA o algún otro internacional con un gran conocimiento de cada paso que daban y con toda la paciencia del mundo. Bueno, aquí tenemos una lista que ya trascendió de sus víctimas. El 13 de junio de 2007, el primer secuestro, cuando ya ellos tenían un tiempo anterior conviviendo con quienes habitan ese pequeño pueblo que no es muy grande. El 13 de junio de 2007, el primer secuestro, Eduardo García Balseca, hijo de conocido general y periodista mexicano, duró siete meses retenido. El empresario Ricardo González fue el segundo. Duró diez meses encerrado. El 25 de julio de 2013, fue liberado tras 13 meses de cautiverio. Más de un año. Bueno, ¿cuántos cuidados deben tenerse para que durante todo ese tiempo tenga sometida el grupo a la víctima? Después, era el dueño de la cadena El Pollo Feliz, Javier Araiza Torres. El 29 de abril de 2015, la exnuera de Marta Sahagún, Mónica Jurado Maicote, que fue secuestrada y liberada en diciembre del mismo año. También la que estaba detenida cuando fueron descubiertos y apresados es una ciudadana galo-estadounidense, Nancy Michelle Kendall, que fue raptada el 21 de marzo de 2017 y dejada en libertad cuando se dieron cuenta de que ya uno de sus captores había sido detenido y todos trataron de darse a la fuga. Y lo que más se comentó aquí durante el secuestro fue el que ocurrió con el panista Diego Fernández de Ceballos. El 14 de mayo de 2010, fue secuestrado, fue llevado desde su rancho La Cabaña en Querétaro, fue liberado hasta diciembre del mismo año. Y efectivamente, ellos fueron los autores. Y siguen sin haber capturas, ¿verdad? Solamente la cabecilla. Guardan mucha discreción porque todavía está bajo la investigación ya del gobierno federal este hecho y están recabando datos y todo lo que darán a conocer posteriormente cuando incluso se recupere, lo que aquí señalábamos con insistencia, parte de los rescates. La música evidentemente era para hacer pensar que eran mexicanos, la música de banda. Si ponen una cueca, pues ya todos sabemos que eran chilenos. Pero lo que llama la atención es que caen por lo que siempre les sucede a los criminales. A pesar de que ganan mucho dinero, les es totalmente imposible retirarse de esa actividad. Hay una emoción psicológica, una sensación de superioridad que les impide retirarse. Y al cabo del tiempo, terminan cometiendo errores que los permite, que permite su aprehensión. Tanto va el cántaro al agua. Y acerca de la música, ¿se acuerdan ustedes Manuel Alfredo Noriega? Manuel, algo así, ¿cómo se llamaba? El presidente de Panamá era Manuel Algo Noriega. El caso es que este hombre, cuando fue amenazado por Estados Unidos e invadida Panamá por sus fuerzas, fue a refugiarse en el lugar donde estaba el representante del Papa. La embajada. La embajadura. La embajadura. La embajadura. La embajadura. Y entonces, no salía de ahí, y ellos querían echarle el guante. Y empezaron a atacar con unas enormes bocinas, con música a las 24 horas del día. Para que no solo él, sino quienes lo acompañaban o lo trataban de proteger bajo aquel, pues, defensor religioso, que les reventaron los tímpanos y sobre todo los nervios. Esa fue la estrategia que usaron, ¿te acuerdas, Mario? Sí, sí, hasta que él mismo decidió salir por voluntad propia y estregarse. Estuvo preso y acaba de morir recientemente. Se están dando el nombre correcto de aquel general, cara de piñón, ¿o cómo le decían? Era Manuel Antonio Noriega. Ya murió, dice Saqueo Telles. Sí, recientemente. Gustavo Salgado García, de 53 años, en Gustavo Amadero. Mario Méndez. ¿Por qué no secuestran a los políticos? ¿Será porque ellos sí están protegidos? Y, por último, ¿por qué nunca contestan mis preguntas? Pues, serán inoperantes también, pero hay políticos muy connotados, secuestrados. Aquel hombre es uno y el hombre Figueroa. Figueroa. Y Hirschfeld Almada, o uno de sus parientes. No, Hirschfeld. Lo secuestra Francisca Calvo Zapata, que era la directora del Frente Urbano Zapatista, y que, curiosamente, era sobrina del Procurador General de Justicia Militar, Joaquín Zapata Vela. Y era hija de Calvo, el que era tesorero del Distrito Federal. ¿Aquí fue secuestrado el director de la... ¿cómo se llamaba aquella policía política? Ah, claro, este... ¿No tiene res barrios? Dirección Federal de Seguridad. De Seguridad. Y que era secretario de Gobernación, que iba a ser. Y, claro, cuando deja el puesto, es cuando es secuestrado. El gobernador de... electo ya, de Guerrero, y un pariente de Luis Echeverría, en funciones, presidente de la República. No, ¿cómo que no? Los políticos también han caído. Han sido secuestrados. Ahora, los políticos en funciones, en este momento, pues, están muy bien resguardados. Muy difícil intentar el secuestro de un secretario de Estado, por ejemplo. Acuérdense que fracasó un intento de secuestro a Margarita López Portillo, cuando todavía este no accedía a la presidencia. Y les fue como en feria a los secuestradores. Entonces, procuran secuestrar a personas que o no tienen resguardo, o es un resguardo muy endeble. Entonces, a ellos no les interesa morirse.